Música ¡Gutti! ¡Se va muy bien! ¡El balón vuela! ¡La despeja momentáneamente! ¡Chota Roberto Carlos! ¡Magistral S.O. Busen ¡Emparable! ¡Abre el campo! ¡Roberto Carlos le tapó el defensor! ¡Espectacular! ¡Vaya volando! ¡Sensacional! ¡Y la cuelga! ¡Oriente! ¡Pero miren, miren quién ha marcado! ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! ¡Ha parado Casillas! ¡Va hacia atrás! ¡Lo intenta! ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Va! Gracias por ver el video.